de la ciudad de Oruro. Momento de revisar las informaciones desde Oruro. Estaremos conociendo que, cómo ha incrementado, cómo ha mejorado la producción de quinoa en nuestro país, además de exportaciones, entre varios aspectos. A continuación, es momento de establecer contacto junto a nuestra compañera de trabajo. ¿Cómo está, Neisa? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Lorena, un saludo cordial a su persona y por supuesto a quienes siguen la señal de viaje a la televisión en todo el país. Desde la que capital del folclore de Bolivia informales, que efectivamente en estos momentos nos encontramos en el centro internacional de la quinoa con el presidente de esta institución, quien nos estará brindando más detalles acerca de los trabajos que se van desarrollando en procura de mejorar todo aspecto concerniente de la quinoa, tal es el caso que se está mejorando también en la producción y se está apoyando a los productores del departamento y por supuesto del país. Ingeniero, muy buenos días a nivel nacional en vivo. Mejora la producción de quinoa en el país. Sí, muy buenos días, muchas gracias por la visita. Evidentemente mejoró la producción de quinoa en nuestro país. En el año 2018, Bolivia llegó a producir 70.763 toneladas de quinoa a nivel nacional, que hay un incremento entre un 5 al 6 por ciento con relación al año anterior. Y desde el año 2014, específicamente, la tendencia en nuestro país es a crecer. Esto hace un dato también importante. También se han mejorado los rendimientos de producción de quinoa. 2018, el rendimiento por hectárea es de 634 kilogramos, ¿no? Que ha mejorado con relación al año anterior, ¿no? Una parte, estamos empezando un nuevo ciclo agrícola, esperemos de que 2019 estamos en esa tendencia a mejorar la producción de quinoa a nivel nacional. Por otra parte, también quiero aprovechar para mencionar, nuestras exportaciones a nivel nacional se han incrementado. Hasta el año 2000, el año, perdón, el año anterior, Bolivia ha exportado 32.200 toneladas, 2017. En 2018, nuestras exportaciones llegaron a 33.300 toneladas. Esto significa, en millones de dólares, 80 millones de dólares que ingresan al grado nacional, 80 millones de dólares que ingresan como divisas al Estado Boliviano, ¿no? También un dato importante en nuestras exportaciones, ustedes saben muy bien de que en el mes de diciembre iniciamos un nuevo mercado en el tema de la quinoa como es la China, donde nuestro hermano presidente fue el que inició con las primeras 40 toneladas de quinoa de exportación al país asiático. El último dato, ¿no? Al mes, a la fecha, al mes de enero, nuestras exportaciones en China alcanzaron a 205 toneladas. de 40, ya estamos en 205 toneladas exportadas a este país, que en moneda americana significa aproximadamente medio millón de dólares, que también son recursos y divisas que ingresan al Estado Boliviano. Por otra parte, tenemos la propiedad, pero también para informar, el consumo nacional de quinoa. Bolivia, si bien estamos exportando, nuestros productos están saliendo a diferentes mercados, también se ha incrementado el consumo nacional. El consumo per cápita de quinoa, gestión 2018, es 2.31, que hace 3, 4 años atrás estaba en 1.21. ¿Qué significa consumo per cápita 2.31? En toneladas significa 23.500 toneladas de quinoa, que está consumiendo, que estamos consumiendo los bolivianos. Si nos damos cuenta, exportamos 33.000 toneladas, consumimos 23.000 toneladas. El consumo y las exportaciones están tendiendo a llegar al mismo nivel. Y eso es muy importante para los bolivianos porque es necesario y es indispensable que nuestra juventud, nuestra niñez, nuestra población, consuma quinoa por las potencialidades, por los beneficios nutricionales y principalmente de salud que tiene este grano de oro. Ingeniero, vamos a dar paso a nuestra compañera de La Paz, ella también tiene algunas consultas. Lorena, contigo. En cuanto a la exportación, actualmente ¿a qué países se está exportando? ¿Se tiene previsto incrementar, aumentar esta cantidad de países para este 2019? Bueno, nuestras exportaciones actualmente son Norteamérica, ¿no? Canadá, los Estados Unidos, como uno de los principales países exportadores. Después está en Europa, hablamos de Italia, España, Alemania, Holanda, y también estamos llegando al continente oceaníe, como es Australia. Bueno, tenemos diferentes países, más de 30 países que hoy por hoy estamos exportando y mire, tenemos por delante nuevos pedidos. Estuvieron por acá países del Caribe, estuvieron por acá países de Medio Oriente. Entonces, creo que existe mucha expectativa en poder adquirir la quinoa boliviana, principalmente. Se ha hablado, hemos informado hace unos instantes y hemos tenido los datos, hemos conocido cuánto se ha logrado producir durante la gestión 2018, aproximadamente 32 mil toneladas. Se tiene previsto un número similar, se tiene previsto que esté incrementando para este 2019 y cómo se está trabajando en productos derivados de la quinoa. Sí, hay una tendencia a crecer, si bien nuestras exportaciones tradicionales, ya me mencionaba, Norteamérica y Europa, tenemos un nuevo mercado que lo ha aperturado en el mes de diciembre, nuestro hermano presidente y juntamente con su ministro, por ejemplo, el mercado de China que está creciendo al mes de enero, ya se han exportado a China, arriba de 200 toneladas, ¿no? Creo que esto refleja mucho de una tendencia a crecer hacia adelante. ¿Cómo se está trabajando en las inclemencias climatológicas, lluvias, sequías que se han estado registrando hasta la fecha? ¿Ha afectado a la producción, a los cultivos de quinoa? ¿Cómo se estará trabajando de ahora en adelante para evitar que suceda aquello? Como toda agricultura, la quinoa y otros productos, la soya, con el altiplano, la papa, está sujeto siempre al comportamiento climatológico, ¿no? Principalmente mucho más en el altiplano. Es por eso que lo denominamos un grano de oro bajo estas condiciones climatológicas que tiene el altiplano, con presencia de heladas, con presencia de granizadas, bueno, a veces tenemos dificultades, pero podemos informar de que en esta gestión, al mes de enero dos mil diecinueve, la producción está manteniéndose estable, si bien hemos tenido en algunas comunidades, en algunos sectores, la presencia de granizadas, o la presencia de heladas, pero podemos decir, en resumen general, de que la producción hasta el momento, a nivel nacional, está por buen ritmo. Esperemos de que nuestra producción pueda superar a la gestión dos mil dieciocho. ¿Cuáles son los productos derivados de la quinoa que podemos encontrar? Además, en la gestión dos mil dieciocho también se ha estado trabajando en diferentes productos, por ejemplo, para el desayuno escolar, por la cantidad de vitaminas y nutrientes que tiene. ¿Van a continuar con esta hermenéutica de trabajo? Claro que sí. La industria nacional, la industria boliviana, las diferentes empresas que trabajan en lo que es la transformación de la quinoa, hoy tenemos una diversidad de productos ya procesados. Hoy podemos encontrar en los supermercados de nuestro país o en los mercados, desde hojuelas de quinoa, harinas de quinoa, cideros de quinoa, pasta de quinoa, pizza de quinoa, podemos encontrar cerveza de quinoa, podemos encontrar champú en base a zapolina de quinoa. Vemos de que la industria se está diversificando y es otro potencial para el sector productivo quinoa, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, es oportuno ingresar a una mayor industrialización de la quinoa, el cual nos pueda generar un mayor valor agregado y estos beneficios puedan llegar a la población boliviana. ¿En porcentajes cuánto ha mejorado la producción de quinoa en nuestro país? Con los datos de producción del año dos mil dieciocho, con relación al año dos mil diecisiete, tenemos entre un ocho a diez por ciento del incremento de la producción respecto al año anterior. Estamos mejorando, está mejorando la producción, se ha incrementado la producción, como decía un principio, se está incrementando el rendimiento de producción de quinoa por hectárea. Dos mil dieciocho, el rendimiento ha sido de seiscientos treinta y cuatro kilogramos por hectárea. Dos mil diecisiete, el rendimiento era de seiscientos cuatro kilogramos por hectárea. Dos mil diecisiete, era de quinientos cincuenta y uno. Entonces, se está mejorando el rendimiento, eso básicamente refleja de que la producción primaria, a nivel del pequeño productor, está mejorando. Obviamente a esto tenemos que decir, existen diferentes proyectos del mismo ministerio que está ingresando. Hoy por hoy podemos ver sistemas de llego, por aspersión, sistemas de llego que el gobierno, a partir de los diferentes programas, está llegando a las comunidades y el sistema de llego que está ingresando en la producción de quinoa. Lo que son, son políticas que eh están eh mejorando lo que es la producción de quinoa a nivel nacional. Trabajando con los pobladores, quienes eh trabajan cultivando la quinoa, se realizan cursos también de capacitación, talleres de capacitación, esto para el manejo adecuado, incluso para poder sobrellevar cualquier inclemencia climatológica que se registre en nuestro país, ya sean sequía, sea lluvia, sea helada, entre varios aspectos. Así es, eh, creo que como Ministerio de Desarrollo Rural, a partir de los diferentes programas, en esto incluido lo que es el centro internacional, eh, va acompañando permanentemente, eh, hacia lo que es la asistencia técnica y la capacitación, ¿no? Estamos, el día de ayer presentamos un programa nacional de la quinoa, un programa que va a llegar a los, a los, a los departamentos productores de quinoa, el cual eh, tiene como propósito fortalecer la base productiva del pequeño productor de quinoa, ¿no? Estamos en gestión, estamos trabajando en este programa nacional de la quinoa, eh, con el propósito de que la producción de quinoa sea sostenible, eh, tanto para los productores, como también para las diferentes empresas. Perfecto, quiero agradecerle el tiempo, la información y los detalles que nos ha dado a conocer de qué manera se ha estado trabajando en pasadas gestiones, la producción de quinoa ha mejorado, cómo se estará trabajando, además, este dos mil diecinueve para poder fortalecer también en las exportaciones a otros países quienes han mostrado interés en nuestros productos. Le agradezco una vez más el tiempo. Bueno, de los niños soy yo y muchas gracias. Ha sido un gusto que nos esté acompañando y sin duda lo estaremos aguardando en una siguiente oportunidad. Neisa, gracias también. Gracias a ustedes, Lorinas, eh, Lorinas, perdón, y enseguida retornamos con más información en otro contacto. Claro que sí, la estaremos aguardando, que tenga un excelente día. Ocho de la mañana con treinta y cinco minutos, estas han sido las informaciones en cuanto a la producción y cómo ha mejorado la producción de quinoa en nuestro país y cómo se estará trabajando este dos mil diecinueve.